Bueno, Adrián González, muy buenos días. Buenos días, Federico. Uy, está en una caja de perfume. O en una caja de Q10. Se le oye a Adrián como si estuviese, ¿verdad?, uno de esos botes maravillosos que suelen contener... O en una nave espacial, que se quiere llevar mundo natural a Marte. O el laco encima Q10, ¿verdad?, para alegrar a nuestro organismo, como todos los productos de parafarmación. Esto hoy, que hoy sí que ha llegado el otoño, de verdad. Sí, hoy ha llegado el otoño. Si quieren ustedes entrar en su web, www.parafarmaciamundonatural.es, van a encontrar un universo de posibilidades que pasan desde la defensa de nuestro cuerpo, es decir, podemos tomar InmunoPlus para aumentar nuestras defensas y protegernos, hasta la vitamina D tan necesaria. Sí, señor. Y es verdad que ahora ya sí hay un estudio, Federico, que determina que la vitamina D protege frente al COVID. Y me parece una buena manera de empezar a tomarla, porque vamos a dejar de tener sol. Pero Adrián, hoy viene a hablarnos de la coenzima Q10, de Q10+. A ver, cuéntanos, Adrián. Es muy importante el tema de tener energía, fuerza y vitalidad, sobre todo en células que conforman nuestros órganos vitales, como es, por ejemplo, el cerebro, el corazón, también el hígado, los pulmones, los músculos esqueléticos. Es decir, cuando necesitamos mucha fuerza o que los órganos no paren de trabajar, esas células están dotadas de unas estructuras muy pequeñitas que llaman mitocondrias. Fíjate que el músculo cardiomiosito puede tener hasta 3.000 mitocondrias en una sola célula. Eso quiere decir que necesita mucha energía. Que con el paso de los años, la capacidad de fabricar esa energía va cuesta abajo. Ojo, no hay que esperar a la tercera edad. A partir de los 45 años, la producción energética a nivel mitocondrial disminuye. Por lo tanto, hay que darle fuerza y energía a nuestras células. Y ahora mismo, el sistema inmunológico, por ejemplo, es uno de los que más necesita. Por lo tanto, es muy importante apoyarnos en suplementos como es esa Q10+. Esta nueva Q10+, reformulada, mucho más potente, 125 miligramos de ubiquinol. Y su cofactor, que va junto en la misma cálcula, que es el magnesio. Ya no hay que tomar dos productos por separado. Ya desde el Mundo Natural hemos facilitado el uso del producto. Una cálcula al día, te lo tomas por la mañana en lo que preparas el desayuno. Y vamos a recargar esas centrales energéticas de todas nuestras células, que son las mitocondrias con Q10+. Muy bien, pues el teléfono de información y pedidos. 91-446-0000. 4-46-0000. Y para farmaciamondonatural.es, por supuesto. Gracias, Adrián. Saludos fuertes a todos. Hasta la próxima. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio.